¿Qué cojones? ¿Cómo te fue en los juegos? ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! Ya me iba a curar 18, eres un pedazo de imbécil ¡Eres un pedazo de imbécil, tío! Lemao Lo peor es que no me suena su nombre, o sea, probablemente haya preguntado de verdad Pregunto todo emocionado y tú ¡Que te jodan! ¡Eres un pedazo de imbécil!